Una noticia se ha vuelto tendencia, y ha rondado por varios medios de comunicación. Y es que el jugador Robert Lewandowski, ha sido expulsado durante el partido contra Osasuna. El polaco, vio su segunda tarjeta amarilla en el encuentro, siendo expulsado por primera vez del Barcelona. El suceso ocurrió durante el partido del Barcelona contra Osasuna, cerca de los 30 minutos. El polaco había cometido las dos únicas faltas del equipo, hasta ese momento, por las que en varias ocasiones fue amonestado por el árbitro español Gil Manzano. La primera tarjeta amarilla fue por un agarrón en el centro del campo, muy fuerte, en el minuto 11 de partido y Gil Manzano no dudó en sacar la primera tarjeta del partido. La segunda, si fue más clara, fue por golpear con el codo a David García, en un salto mientras corría. Al ver esto, el árbitro Gil Manzano, no dudó en sacar la segunda tarjeta amarilla al polaco, y posteriormente, mostrarle la tarjeta roja quedando finalmente expulsado Lewandowski. Debido a todo este suceso, el delantero polaco, no podrá formar parte del equipo en el derbi contra el español a la vuelta del Mundial de Qatar de 2022. Cabe destacar, que este partido, terminó dejando como ganador al Barcelona, 2-1 a los Asuna por la jornada 14. Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando, déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.